Dicen que la belleza reside en la gracia y la elegancia. ¿Tú qué opinas? Ya me conociste, hermosa. Como desees. Pídelo, por favor. No me hagas suplicar. Por supuesto. Deja la timidez. Cuéntamelo todo. Te escucho. ¿Qué rollo? Al final, todos vuelven arrastrándose. ¿Me crees un monstruo? Me pondré a tu nivel. ¡Ah! 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 Ríndete ante mí. Siente mi abrazo. Sucumbe. Ataque. Sin piedad. Me encargaré de todo. ¡Ah! 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 Deja que te ayude a encontrar la paz.